La rebaja del IVA del aceite de oliva y alimentos básicos decae desde este martes y se fija en el 2% hasta diciembre. Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno aprobó un real decreto por el que se prorrogaban las medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo que han provocado un alza de precios. Como principal novedad de este decreto, el aceite de oliva, tras pasar de una rebaja del 10 al 5%, se imponía al 0% hasta el 30 de septiembre. Ahora y hasta el 31 de diciembre se situará en el 2%. El aceite de oliva pasaba así a ser parte de la cesta de productos y alimentos básicos, teniendo un tipo superreducido que en España se sitúa en el 4%. La pasta y los aceites de semilla también prorrogaban su tipo al 5% de IVA hasta este martes. Y ahora y hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para la retirada gradual de las medidas anticrisis, el tipo se situará en el 7,5%. El día de hoy se les da el 50% de los alimentos básicos, el tipo se situará en el 7,5% de los alimentos básicos, el tipo se situa en el 6,5% de los alimentos básicos. Gracias.